hola hola bienvenidos a un vídeo más de al estilo de argelia bueno hoy vamos a estar viendo como dice en el título del vídeo voy a estar quitando mi arbolito de navidad que es lo más difícil para ponerlo muy fácil pero para quitarlo es lo difícil porque también voy a hacer limpieza y pues si da poquita flujerita quitarlo y quitar las esferitas y los poquitos y más porque también así como que ya estamos solos como que ya nadie quiere hacerse cargo de quitar el arbolito así que nos toca a nosotros quitarlo y así es que pues voy a quitar el arbolito espero que me acompañen hasta el final también voy a hacer una limpieza pues aquí en mi sala comedor que es pequeña pero está sucia ahorita les voy a estar mostrando y quédense hasta el final del vídeo para que vean cómo va a quedar de limpio y la mesa también la voy a acomodar de otra forma aquí mismo pero de otra forma bueno también quiero aprovechar para desearles un feliz año que tengan un próspero año nuevo que este año que tuvimos que varias pérdidas a lo mejor varios de ustedes tuvieron pérdidas pero espero que este año sea mejor para ustedes y que dios me los bendiga y me los cuide mucho y gracias a dios porque tenemos un techo ya sea chico o sea grande muchas veces yo les enfoco que tengo en un departamento que está muy pequeño pero gracias a dios tengo un techo y tengo una familia que eso es lo más importante y que tengamos contentamiento con lo que tengamos ya sea mucho o sea poco porque también los que tienen mucho pues también a lo mejor no son contentos y no son felices con lo que tienen y hay que ser agradecidos también con dios con lo que nos dé y yo les deseo lo mejor este año que se cumplan todos sus propósitos y que le echen ganas también para que se cumplan verdad dios nos ayuda pero también hay que echarle algo de ganas verdad ya nosotros damos un paso y dios da el otro paso bueno que dios me los bendiga mucho y les mando un abrazote y un besote y muchas gracias por su apoyo porque vamos a empezar este año con el pie derecho esperemos y estoy muy agradecida con dios porque también los tengo a ustedes porque este año abrí este canal de youtube hace seis meses empecé este canal de youtube y estoy muy contenta porque he tenido mucho apoyo y muchos comentarios tan bonitos que me han hecho y estoy muy agradecida con dios definitivamente si hemos tenido pérdidas y lo que ustedes quieran pero es mucho más la bendición que he tenido bueno les mando otra vez un besote y quédense hasta el final del vídeo para que vean cómo va a quedar bueno ahora sí nos vamos al vídeo bueno aquí les voy a estar mostrando ya cómo está bueno la mesa no está tan tira nada más falta recoger esos platos el arbolito pues ya lo voy a quitar acomodar los sillones doblar esa ropa esa toalla acomodar y recoger limpiar voy a quitar el arbolito y el librero no sé si ponerlo ahí o dejarlo un poco hacerlo un poquito más para allá para la esquina para que me quede espacio para voy a acomodar el comedor lo voy a hacer un poquito más para acá ahorita van a ver cómo lo voy a acomodar y voy a quitar todo lo de navidad como si fuera tanto nada más donde estas botitas y una que otra cosita así es que no no es mucho lo que voy a hacer está chiquito y también voy a quitar estas pegatinas y cuando venga mi hija le voy a decir que me que me que me haga otro dibujo aquí pues nada más esto no hay tanto tiradero a mi hija le voy a decir que me haga otro dibujito ella es la que me dibuja y me escribe en los pizarrones así es que ya que le cambia y le cambie pero pues así está la sala comedor ahí está el huevo que mi hijo no ha venido a almorzar bueno ahora sí a trabajar manos a la obra bueno aquí ya voy a empezar a doblar la pijama y la toalla vamos a empezar a limpiar bueno es un poquito más pesado cuando quita uno el arbolito porque para ponerlo pues está uno con la ilusión de ponerlo y todo eso y ahora de quitarlo pues si da flojerita pero pues se tiene que hacer aquí voy a quitar estas fundas se acuerdan que estas las hice yo no soy costurera ni mucho menos no se me da eso así es que nada más los cosí de un lado así es que ahorita lo voy a quitar estas funditas rojas que nada más puse por navidad para darle ese toquecito navideño pero ahorita ya los voy a quitar aquí estoy acomodando ya los los sillones porque se quedan todos deformados mis hijos de aquí se acuestan y todo para ver la la televisión así es que imagínense cómo están todos doblados y todos feos y si me han dicho que si consigo una sala un poquito más pequeña y si estaría súper perfecto pero pues esta sala es muy cómoda y pues hasta nos acostamos a ver la tele aquí así es que pues estamos muy cómodos pero sí 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 me ocupa mucho espacio está muy pequeño aquí yo con estos sillones o te de hecho si batallamos hasta para meterlos miren aquí estoy quitando las fundas esas que hice ya ya le estoy quitando las fundas aquí estoy acomodando aquí estoy quitando las cositas navideñas que tengo ya voy a acomodar el otro sillón bueno aquí ya dándole el toquecito ya los sillones aquí tengo ya la caja del arbolito ya aquí tengo otra caja también aquí voy a guardar las cosas navideñas pues como veis ven pues no son muchas cosas me deshice muchas cosas porque yo siempre ando depurando cosas porque no no puedo hacerme de tantas cosas porque pues estoy en un lugar pequeño así que no puedo estar aguardando cosas aquí ya también aquí tengo es más poquitos que no los puse y hasta este bote lo puse de decoración porque tiene unos monitos de nieve aquí tengo los regalos tengo la la estrella voy a guardar también las esferas voy a quitar las esferas les digo que para ponerlos bien padre pero para quitarlos a caray si se batalla poquito miren aquí abre esta caja y se me tiró todo lo que eran muchos papelitos aquí voy a guardar pues las cosas que se pueden doblar por ejemplo las estrellitas tengo aquí unas estrellitas que las voy a poner ahí en esa cajita y en esa cajita voy a guardarlo para que no se me maltrate y ya en otra cajita voy a guardar las las esferas y los focos bueno traje esa caja pero miren ahí también tengo otra otra estrellita para que no se me maltrate ahí la voy a poner para que no se maltrate ya voy a empezar a quitar también las esferas miren aquí voy a ponerlas en esta cajita y también voy a guardarlas adentro de otra caja para que no se me hagan feas y estos son los listones los listones que que pusimos aquí en el arbolito también estos los voy a guardar no me ocupan tanto espacio así es que si los voy a guardar y también pues nada más los poquitos pues nada más es una serie porque ya vienen incluidos en este pinito ya tenían foquitos así es que nada más voy a quitar esa serie que prende y apaga aquí todavía me queda una que otra esferita y ya voy a quitar la serie esta de luces que nada más es una así es que no es tanto tanto rollo en eso de los foquitos que no se deja no se deja esa esferita que ya voy a quitar los los foquitos va a tener que buscar algo para para amarrarlos pues para no no guardarlos así hechos bolas que si no se enredan y se batalla mucho para desenredarlos ahí voy a buscar ahorita algo para para guardarlos aquí como en esta en esta bolsita la voy a doblar y aquí lo voy a poner aquí lo voy a enredar para que no batalla y ya voy a empezar aquí a limpiar lo que es la mesa y miren mi hijo me ha venido a almorzar ahí están sus huevitos y sus papas pero ahí se los voy a poner en la barrita porque tengo que limpiar ahorita está de vacaciones y no no se ha levantado todavía así es que ahorita que venga a almorzar ya va a estar diferente el comedor aquí estoy limpiando las los mantelitos uno por uno uno por uno lo limpio y luego ya ahorita lo voy a secar bueno pues siempre el trabajo de la casa siempre siempre trabajo nunca se acaba y pues yo no trabajo fuera de la casa pero pues aquí en la casa si trabajamos muchas veces decimos no trabajo pero no si es como que no si trabajamos ya siendo ama de casa ya es un trabajo y pues mucho más admirable cuando trabajan fuera y trabajan adentro de la casa mis respetos de veras porque si si es mucho trabajo y aquí pues ya estoy secando ya estoy secando y ahorita que le di con el poet miren cómo está lo de la tapizada de del vinilo o papel tapiz ese lo compré en walmart y me ha salido muy muy bueno muy bueno lo limpio lo seco y todo y muy bien más salido bueno aquí ya estoy poniendo los mantelitos ya aunque ahorita voy a mover la mesa aquí ya estoy terminando de término bueno ya estoy terminando ya de desdoblar el arbolito y aquí lo estoy desdoblando para que quepa otra vez en la caja aunque nunca nunca cabe igual siempre batallo ya cuando entra a la caja cuando estaba nuevo esté bien que había en la caja ya ya no empieza a usar este es el segundo año que usé este arbolito ya no me entra igual así es que pues ahí no voy a doblar lo más que se puede que le voy a quitar las patitas también para para meterlo a la caja y Gracias por ver el video. 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 Voy a pintar esa pared, no me gusta así blanca de todos, si se acuerdan pues les dije que yo había pintado así por el arbolito para que no se vieran tantos colores, pero ya la voy a pintar de otro color. Ya entrando el año voy a pintar y voy a pintar y voy a pintar y voy a decorar la sala comedor. Bueno, eso fue todo. Espero espero y se la pasen muy bonito. Disfruten mucho, disfruten mucho.